Bueno, y muchísima atención porque Estados Unidos mantiene bajo la mira a todo el país guatemalteco y esto tiene que ver por el incremento de delitos contra la trata de personas. Así es, las autoridades recientemente realizaron constantes operativos para dar con estas redes de mafia que se encargan de copar a hombres y mujeres para justamente hacerlos inmersos en este mundo de la trata de personas. Hay que ser muy cautelosos con qué ofrecimientos hacen y no dejarse llevar porque son redes que están organizadas justamente para engañarle. Veamos. Guatemala baja de categoría en materia de atención y prevención al delito de trata de personas, según un estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El refugio de la niñez explica por qué. Nuevamente estamos en un nivel que nos hace tener que tomar una serie de acciones. En algún momento estuvimos en el nivel 2, se nos degradó en el año 2017 hasta el nivel 2, lo que implica que el Estado de Guatemala tiene que realizar acciones más concretas, principalmente para la prevención y para el trato de las víctimas de este terrible delito de trata de personas, así como la necesidad de afianzar los mecanismos de investigación y castigo a los responsables de la trata de personas. El informe también recomienda tener seguimiento y acompañamiento jurídico a los casos de las víctimas y también un espacio digno de atención para los niños y adolescentes afectados, que como referencia toman a las víctimas del hogar seguro Virgen de la Asunción. Otro tema que preocupa sobremanera es que no han existido avances notables en materia de individualización de las víctimas, de efectivo seguimiento judicial a los casos y el tema de la investigación. Igualmente el tema de hogar seguro Virgen de la Asunción vuelve a relucir en el informe y dentro de esa dinámica se hace ver la necesidad que el Estado cuente con espacios de atención individualizada y sobre todo de forma profesional en los cuales se dé un acompañamiento y un seguimiento a las víctimas de trata de personas. Según la Fiscalía de Delitos contra la Trata de Personas, cada año se reciben más de 200 denuncias. Normalmente cada año recibimos un aproximado de 250 denuncias. Por el momento estamos hablando de unos 155 denuncias o noticias criminales que llevamos en este momento en investigación. La modalidad más común de trata en el país es la explotación sexual y la pornografía infantil.